Dos centenares de niñas, niños y adolescentes completaron el programa Futuros Más Brillantes impulsado por IdeaGTO y Bayus, quienes recibieron becas de programación que les permitieron lograr aprendizajes y cambiar su perspectiva de vida. El evento de graduación se llevó a cabo el viernes en Parque Guanajuato Bicentenario. A través de esta alianza entre el Gobierno del Estado y la Empresa Global de Educación Basada en Tecnología, se entregaron 208 becas a alumnos de escuelas públicas y privadas de 15 municipios. En su discurso, el mandatario estatal se dijo orgulloso de atestiguar la capacidad que tienen las niñas, niños y la juventud de Guanajuato. Siempre hemos dicho que la mejor inversión que podemos hacer es en nuestros hijos, es con la educación. Y aquí veo muchos padres de familia que no me dejarán mentir. Lo más importante que tienes son tus hijos. Y está claro que les puedes dejar cosas materiales, pero esas las pueden perder, esas las pueden robar. Pero la educación y el conocimiento se los llevan aquí. Los valores se los llevan aquí. Entonces hay que invertirle en conocimientos y en valores con nuestros hijos. Por eso el Estado de Guanajuato, el Gobierno, también está consciente que la mejor inversión, porque no es un gasto, la mejor inversión que podemos hacer es en la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Pero una educación con sentido. Y considero necesario que los jóvenes se enfilen a carreras profesionales que tendrán futuro, en especial en las que se relacionan con la tecnología, por lo que el Valle de la Mente Factura significa una plataforma para lograrlo. Mientras que el presidente municipal, Carlos García Villaseñor, habló de la importancia de centrar la atención en la infancia. Y verdaderamente hoy las mentes brillantes desde niños hay que rescatarlos, hay que llevarlos, y hay que guiarlos, y hay que llevarlos por el camino correcto. Y el camino correcto, nosotros desde nuestro punto, desde nuestro trinchero en Silado, estamos haciendo algo muy importante, que le llamamos la triple hélice educación, cultura y deporte. Estamos convencidos que mientras más educación, más cultura y más deporte y más temas de innovación y mente factura, que para eso se las gasta bien aquí mi buen Toño, vamos a llevar a los niños a ser mentes brillantes. Y hoy la apuesta que está teniendo Guanajuato es cambiar de la manufactura a la mente factura. Y la tenemos que cambiar no cuando estén grandes, no cuando ya sean ingenieros, sino desde aquí, desde que se siembra esa semilla y que va creciendo esa semilla y que son ustedes esta semilla que los van llevando y que van acompañados de sus papás, de sus maestros, pero sobre todo de una política de gobierno muy bien fundada, muy bien armada. Bayus está valuada entre los 28 y los 38 billones de dólares una startup con impacto en poco más de 150 millones de niños, niñas y adolescentes. El 54.6% de los menores participantes en el programa Mentes Más Brillantes acuden a escuelas públicas y el 45.4% a escuelas privadas. En esta primera generación, el 51.4% fueron niñas y el 48.6% niños. En tanto, la edad promedio es adolescentes de 12 años de edad que cursan el primer grado de secundaria. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.